En torno a las 4 de la tarde llegaba a las puertas del centro penitenciario en Picasen, el coche acristalado con la imagen peregrina de la Virgen de los Desamparados. La Madre de Déu iniciaba así una visita histórica, ya que se trata de la primera vez que la patrona visita la prisión. El motivo, el 600 aniversario de la Archicofradía de la Virgen, recordando así uno de sus fines fundacionales y de la propia imagen vinculada desde su origen a la atención de cautivos y condenados. A su llegada la imagen ha sido recibida la entrada por capellanes, voluntarios, funcionarios y autoridades penitenciarias, donde se ha realizado una oración. Desde allí ha sido trasladada hasta el Salón de Actos de la Unidad de Preventivos para presidir otra oración acompañada de reclusos. La Madre de Déu permanecerá en el centro penitenciario hasta el próximo domingo, durante el fin de semana está previsto que se celebren misas y oraciones en diferentes módulos de la prisión con reclusos, enfermos, jóvenes y madres con niños. La visita también coincide con una fecha significativa, ya que el 24 de febrero de 1409 fue el día en el que el padre Jofré pronunció en la Catedral de Valencia el famoso sermón que alentó a los valencianos a la caridad con los locos e inocentes.